Acércate Acércate, no tengas miedo de venir Soy la luz que alumbra el camino Sin fin Ya estás aquí ¿Qué más puedes decir? Oh, libérame del ayer No quiero volver Libérame, ten piedad Pues no volverás Aléjate No tengas miedo de huir Soy la oscuridad Soy la pena profunda en ti Ya estás aquí ¿Qué más puedes pedir? Arráncame el ayer Pues no quiero volver Arráncame la verdad No quiero vivir más Libérame del ayer Del cual escapé Libérame, ten piedad No volverás No volverás No volverás No volverás No volverás No volverás